La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, presentó en reunión virtual al embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, el potencial y las ventajas estratégicas que tiene el departamento para atraer a inversionistas extranjeros. La ubicación del puerto de Buenaventura lo convierte en una importante plaza de inversión para negocios nacionales e internacionales que pueden generar empleabilidad. ¿Qué pretendemos con esto también? En este momento hay un análisis de empresas y compañías americanas que están buscando cómo relocalizarse, es decir, venir de Asia por todo el tema de lo que ha sucedido en la coyuntura actual del mundo y acercarse a los mercados. Colombia se constituye en un foco muy importante para el mercado de esas empresas americanas en Sudamérica y en América. Para el efecto se ha conformado un comité de trabajo el que se encargará de presentar al embajador todas las fortalezas que ofrezca el Valle del Cauca. Un comité, un comité de trabajo para en unas dos o tres semanas presentarle al embajador todas nuestras fortalezas, trabajaremos con la agencia de inversión y con todas las entidades público-privadas de la región para este efecto. Es un balance muy positivo, tenemos nuestra ventaja estratégica de Buenaventura en el Pacífico, una conexión directa en siete días por puerto a Long Beach Los Ángeles, al puerto Los Ángeles, y de ahí pues tendríamos un gran foco en esta costa americana del Pacífico, y por lo tanto tendremos un mercado nuevo para traer inversión extranjera, promover este sentido y estamos trabajando en esta plataforma. Con el aumento de la inversión extranjera también se promueve la generación de empleo en toda la región. Con el propósito de que el Valle del Cauca continúe siendo una región atractiva para la inversión, porque eso genera empleo. El empleo es nuestra prioridad, la prioridad del gobierno de la doctora Clara Luz Roldán, para contribuir a las condiciones de vida de los vallecaucanos. El consolidar alianzas público-privadas y lograr la instalación de compañías extranjeras en el departamento hacen parte de las estrategias para reactivar la economía de la región, que se ha visto afectada por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Nosotros hemos venido trabajando con la agencia de inversión y con todos los entes regionales en seguir atrayendo inversión. El Valle del Cauca ha recibido en los últimos años más de 68 compañías que se han venido a invertir en el Valle del Cauca y que otras que han estado presentes desde hace muchos años se han expandido sus inversiones. Por lo tanto, tenemos una región con ventajas en costos de instalación, en ubicación, en mano de obra, en capacidades, y estaremos fortaleciendo desde el gobierno departamental, y ese es un empeño que tiene la gobernadora Clara Luz Roldán, de seguir constituyendo al Valle del Cauca como una de las regiones más fuertes en el Pacífico Latinoamericano para la inversión.